¡Bravo! 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 De frente ante la cruz, una monjita lloraba y entre lágrimas clamaba una pregaria a Jesús. Triste sus ojos sin luz, denotaba el sufrimiento y en ese amargo momento que acusaban el sufrimiento lentamente dejó oír una voz enteramente. ¡Bravo! Que estás clavado en la cruz, ilumina con tu luz la senda de mi dolor. Dime Jesús, por favor, ¿qué es lo que yo debo hacer? ¿Sacrificarme al deber que tu religión proclama o sucumbir en la llama de mi impulso de mujer? Mientras que tu amor me llama con ternura inaccesible por mi cuerpo se derrumba rezando a Dios en tu nombre, te confieso y no te asombre que desearía encontrar cuando me vaya a acostar la compañía de un hombre. Yo siento un fuego interior que tus preceptos rechaza, que siento que me abraza cuando pienso en un varón. Es la voz del corazón, es el sexo de mujer que está buscando el placer, que busca toda moral, que es hermoso y natural y que se llama a coger. Yo necesito, oh Señor, una pija enorme y dura que calme mi calentura, que me quite este calor. Pues siento una picazón que no me deja estar quieta, me pica hasta las tetas, pido poronga grititos y siento a cada ratito mojárseme la cajeta. Aquí me trajo mi madre para consagrarme a vos. Mas yo pregunto, mi Dios, aunque esto viendo cuadre, si tantas veces mi padre a mi madre se cogió. ¿Por qué este fruto soy yo de este amor entre cobijas? ¿Por qué me niegas la pija que mi madre se tragó? Renuncio a mi religión porque no sirve y no quiero pasarme la vida al pedo sin ninguna diversión. Quiero unirme a la legión de las minas concharrotas, bailar el twist en pelotas, coger la desnuda en el piso y chupar a los chorizos hasta la última gota. Quiero ser mina mundana y al ser monja me resisto de la noche a la mañana. ¡Dalme, pija, oh Señor! ¡Dalme una flor de poronga! ¡Dalme a quien me la ponga! ¡Vin adentro hasta cagarme! Porque lo que más quiero yo es de puta consagrarme. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Bravo!